Fanto Producciones y JM Producciones presentan por primera vez en Firenze a la superestrella de la Salsa Mundial Desde la República Dominicana, José Alberto el Canario y Orquesta Vas a saciar de mí, más allá de tu alma, sueño contigo, sueño contigo Una noche inolvidable con todos sus éxitos Hoy quiero confesar que estoy enamorado por matar los rumores de aquella esquina José Alberto el Canario y Orquesta en su única presentación en Firenze Discúlpeme señora Sábado 3 de agosto en River, ex Sporting Club Llegó el sabor, llegó el sabor, llegó el sabor Entradas a la 20 en ThePamDeVentos.com Hmm... ¡Gracias!